Hola, bienvenidos a END Noticias. En nacionales, miles de bachilleros realizan el examen de admisión en la UNAM Managua. Según las autoridades universitarias, medicina, contabilidad e inglés son las carreras más demandadas. El FUNIDES se posicionó como uno de los 50 mejores centros de pensamiento de América Latina. El Instituto Lauter de la Universidad de Pensilvania destacó a la entidad nicaragüense de entre 674 centros que existen en la región. En internacionales, el nuevo rey de Arabia Saudita prometió continuismo a sus súbditos y aliados. Salman, de 79 años, designó como segundo príncipe heredero a su sobrino, Bim Nayef. En deportes, el abierto de Australia vivió su primer gran terremoto. El tenista suizo Roger Federer, número 2 mundial y cuatro veces campeón de este torneo, fue sorpresivamente derrotado por el italiano Andreas C. Y en fama, Rui Lohan falló por segunda vez en completar su servicio comunitario. El próximo miércoles, la actriz deberá explicar a un juez por qué no cumplió su condena para evitar ir a la cárcel. Para estas y otras informaciones, visiten nuestro sitio web www.elnuevodiario.com.in y nuestras redes sociales.